Y la mención honorífica Dolores Cacuango es un reconocimiento que hace la Universidad a mujeres destacadas que han demostrado mérito en sus áreas de conocimiento a favor del país, de la sociedad y de nuestra universidad. Desde nuestra Casa de Estudios, damos una especial importancia a estos espacios de participación a través del Observatorio del Género Apertino, que impulsa una política de igualdad, porque a través de esto se hace visible la lucha, la labor y el compromiso de todas nosotras desde que les ha dado este conocimiento. Yo también fui parte de esta Casa de Estudios, yo cursé aquí mi maestría y por lo tanto, también es un particular honor poder estar aquí de nuevo, en este momento y en este contexto en el cual podemos compartir este reconocimiento que no es producto solamente de un esfuerzo personal, sino de un esfuerzo colectivo de muchísimas personas. Desde el año 2018 se ha institucionalizado como uno de sus fines y objetivos en fortalecer la participación equitativa de las mujeres y los grupos históricamente excluidos. Por esa razón es ya.